Hola, buenas tardes. Soy Marta Castro, trabajo en Tecnalia, en la división de servicios tecnológicos, donde nuestra actividad principal es la certificación de producto y todos los proyectos relacionados con la certificación y el aseguramiento de la calidad de producto o de sistema. Soy la responsable del laboratorio de datos y protocolos, centraos, como vamos a ver en este curso, en el sector eléctrico, y junto a mí está Miquel Vergara, que es el experto de ciberseguridad de laboratorio. Entonces, bueno, vamos a hablaros sobre la ciberseguridad en el sector eléctrico, presentando una metodología, unos procedimientos y cómo plantar la certificación para llegar a crear un entorno ciberseguro. Todas las preguntas que podáis tener nos las podéis escribir a través de preguntas o de chat y, bueno, se os enviará también el link al webinar para que podáis volverlo a visionar cuando queráis. Vale, pues empezamos. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción del sector para presentar las principales problemáticas, las soluciones que nosotros vemos a esas problemáticas y luego nos adentraremos ya en la parte gruesa del curso donde presentaremos la metodología y los procedimientos para crear un entorno ciberseguro y para ver cómo certificar el producto y cómo llegar al final a tener una solución segura en campo. Entonces, bueno, pues la ciberseguridad en las smart grids. Vemos que cada vez es mayor la inteligencia que se les está dando a las smart grids, la automatización cada vez es mayor y esto permite una mejor gestión, una mayor eficiencia y una mejor calidad de servicio que se les presta a los usuarios. Sin embargo, pues esta automatización requiere de sistemas de protección específicos para evitar ciberataques o situaciones que pongan en riesgo la seguridad del sistema. Entonces, en comparación con otros sectores industriales, el sector eléctrico tiene ciertas particularidades y ciertas condiciones que le hacen ser diferente a otros sectores industriales y por tanto, pues los requisitos que tienen que cumplir pueden ser mayores o al menos diferentes, ¿no? Por ejemplo, las subestaciones eléctricas son consideradas infraestructuras críticas. Entonces, pues ante una situación de ataque, el servicio tiene que permanecer activo, ¿no? Entonces, los tiempos de respuesta y las exigencias que se les imponen a los equipos del sector eléctrico seguramente sean mucho más exigentes que las que se le pueden exigir a otros equipos en otro entorno industrial. Entonces, bueno, visto eso, lo que pretendemos en este curso es pues dar respuesta a estas tres preguntas y presentar una metodología y unos procedimientos, ¿no? Pues para intentar disminuir estas preocupaciones y dar respuesta a esos desafíos a los que se enfrentan las deseos, ¿no? Pues yo tengo que diseñar una subestación eléctrica o tengo que desarrollar un producto, ¿no? Como fabricante, pues qué estándares tengo que cumplir, cuál es la metodología que tengo que definir para crear un entorno seguro, ¿no? Y al final, cómo certificar ese equipo o cómo asegurarme que los requisitos se cumplen y, por tanto, lo que yo voy a desplegar en campo cumple con los requisitos que se me pide bien desde la normativa, bien desde el cliente o, pues, desde los diferentes requisitos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver las problemáticas específicas del sector, ¿no? Pues en este diagrama vemos un ejemplo de una arquitectura de subestación 61-850, ¿no? En la que, bueno, pues se ve que hay diferentes equipos y cada vez se le está dotando a las subestaciones de mayor inteligencia, ¿no? Ya tienen diferentes protocolos de comunicaciones, pues 61-850, 104, DNP3, NTP, o sea, al final ese aumento de inteligencia provoca que la red esté cada vez más expuesta a ciberataques, ¿no? Pues antes eran equipos que no tenían comunicaciones o tenían las mínimas, entonces, bueno, pues eso no suponía tanto riesgo ni provocaba, pues, estar tan expuesto a ataques de hackers o, pues, con cierto riesgo, ¿no? Entonces, también otro problema es que son tecnologías relativamente nuevas, entonces, el hecho de ser tecnologías relativamente nuevas hace que los riesgos y las vulnerabilidades sean mayores. Esto, digamos, que no ocurre en tecnologías maduras que ya llevan muchos años en campo, pues al final las vulnerabilidades y, pues, los riesgos suelen ser menores, ¿vale? Y luego, como vemos, pues, todos los equipos tienen comunicaciones, entonces, hay muchos puntos de acceso, no es un único punto de acceso a la red, sino que hay que proteger cada uno de los equipos de la red y cumplir las exigencias regulatorias que hay a día de hoy, ¿vale? Entonces, en cuanto a las problemáticas, las podemos dividir en tres grandes grupos, las regulatorias, las de formación o capacitación de personal y las de mantenimiento y despliegue. En cuanto a las regulatorias, el principal problema que nosotros vemos es que hay una falta de estandarización. Cuando yo, como fabricante o como compañía eléctrica, tengo que definir qué tiene que cumplir mi equipo, qué tiene que cumplir mi sistema, no hay nada que se diga, pues, mira, para poner este equipo en campo es de obligado cumplimiento cumplir esta normativa, ¿vale? No existe esa regulación clara de estandarización. Entonces, entre que no existe esa regulación clara, que luego hay muchos requisitos a cumplir, ¿no? Pues, hay requisitos genéricos que yo tengo como empresa, hay requisitos que me impone un tercero, un cliente. Entonces, bueno, al final, tengo mucha normativa, muchos requisitos y no tengo claro qué es lo que tiene que cumplir mi equipo o mi sistema o la infraestructura que yo quiero desplegar. Luego, en cuanto a capacitación del personal, pues, el problema es que hay un desconocimiento de la integración entre el mundo OT, de tecnologías de la información, y el mundo IT, perdón, tecnologías de operación y tecnologías de la información. Y las soluciones del mundo IT no siempre son aplicables al mundo OT, pues, por lo que hemos comentado antes, la disponibilidad frente a la confidencialidad. Los tiempos de respuesta son mucho más exigentes, la dispersión geográfica de los equipos. Entonces, tenemos que formar a la gente para que sean expertos tanto en OT como en IT, haya una evolución de esa formación y de esa capacitación. Entonces, ese es otro de los problemas a los que nos enfrentamos. Y, por último, el mantenimiento y el despliegue. Las redes eléctricas son redes que están desplegadas desde hace muchos años. Entonces, ahora se les quiere dotar de cierta inteligencia, de ciertas comunicaciones y hay que protegerlas, ¿no? Pero son entornos que ya están desplegados. Entonces, no es lo mismo que si yo empiezo a diseñarla de cero que si tengo que dotar de mecanismos de ciberseguridad a redes que ya están desplegadas. Luego, encima, que son equipos que el hardware, ¿no? El equipo en sí tiene un ciclo de vida, un tiempo de vida de 15 años o 12 años, vamos, que es un tiempo de vida largo frente al ciclo de vida que tienen a día de hoy las soluciones de ciberseguridad porque hay actualizaciones continuas, hay que gestionar bien esos riesgos, entonces sabemos que el equipo que ponemos en campo, el hardware, puede ser válido, pero sin embargo el software tendrá que ir actualizándose para poder cubrir esos riesgos y dar una solución a esos riesgos de ciberseguridad. Entonces, bueno, las soluciones que nosotros vemos a nivel genérico son, pues en cuanto al grupo regulatorio, pues hay que hacer un análisis de vulnerabilidades tanto del sistema como del equipo, hay que hacer un estudio de la arquitectura de red, del entorno, de los protocolos, nosotros como empresa tenemos que definir los requisitos que tienen que cumplir los equipos y aparte tenemos que analizar pues eso, toda la normativa que existe alrededor de esos productos y los requisitos que vienen de un tercero, o sea, no solo nuestros requisitos sino también los requisitos impuestos por un tercero. Entonces, una vez hecho todo ese análisis lo que habrá que hacer es una redacción, una elaboración de unas especificaciones ya adaptadas a nuestras necesidades que contengan todos los requisitos, ¿no? adaptados a nosotros como clientes. En cuanto a la formación del personal, la capacitación personal, lo que hay que buscar es una formación expertos o gente que sepa tanto del mundo OT como del mundo IT porque si no el particularizar soluciones del mundo IT al OT no suele ser la mejor solución, ¿vale? Entonces, es importante formar a todo el personal, a todo el personal de la empresa, ¿vale? Porque si todos no somos, si todo el mundo no es consciente de los problemas de ciberseguridad es mucho más difícil implantar estas soluciones. Y luego, en cuanto al mantenimiento y el despliegue, pues una vez que hemos definido los requisitos de nuestro sistema que hemos formado a todo el mundo, pues habrá que definir unos procedimientos para asegurar el cumplimiento de esos requisitos, ¿no? Pues hay que definir unos procedimientos de ensayo, unas plataformas de ensayo y al final, pues conseguir una certificación de producto, ¿no? Entonces, en cuanto a la regulación, lo importante es analizar la normativa y todos los requisitos que están alrededor de esa normativa y alrededor de nuestros requisitos como cliente, ¿vale? Entonces, crearemos unas especificaciones y luego habrá que formar a todos los empleados de la empresa, ¿vale? Se nombrará un delegado de protección de datos, pero también hay que formar a todos los empleados de la empresa. En cuanto a la regulación, como hemos visto antes, es importante hacer un análisis de vulnerabilidades, tanto del sistema como del equipo o del producto o componente. Entonces, hay diferentes normativas como puede ser eso la 62443, la 1686, 62351, bueno, hay diferentes normativas pero hay que tener también en cuenta los requisitos que yo tengo como cliente porque puede que esas normativas se queden cortas o sean muy extensas para las necesidades que yo tengo, ¿vale? Y luego, en cuanto a componente, pues si esos equipos tienen ya implementados protocolos de comunicaciones o protocolos de datos que incluyen ya ciertos mecanismos de seguridad, pues perfecto, si no los incluyen hay que definir también una capa superior o unos requisitos adicionales que me aseguren que ese equipo cumple con los requisitos de ciberseguridad que yo tengo para asegurar siempre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver la metodología y los procedimientos que nosotros desde Tecnalia creemos que hay que seguir para crear un entorno ciberseguro. Ya hemos visto las problemáticas, las soluciones en el sentido amplio y genérico de las soluciones a los problemas definidos. Ahora vamos a ver cuáles serían las fases, ¿no? Paso por paso qué es lo que habría que hacer para yo como cliente crear un entorno ciberseguro, ¿vale? Entonces, lo primero, la primera fase es la definición de requisitos. Esta es una fase muy importante porque lo primero es definir los requisitos que yo quiero que mi sistema o los equipos de mi sistema cumplan, ¿vale? Porque si no tengo claro los requisitos, luego desplegaré una solución y me daré cuenta que parte de mis necesidades no se están cubriendo. Una vez que definimos los requisitos, la segunda fase es la elaboración de unos procedimientos de ensayos, unos procedimientos que me aseguren el cumplimiento de esos requisitos, la elaboración y creación de unos testing books. El tercer paso sería el diseño y desarrollo de herramientas de ensayo para verificar de una forma ágil y automatizada esos procedimientos de ensayo que hemos creado basados en esos requisitos, ¿vale? Y la última fase ya sería la certificación de producto y de sistema, de forma que yo asegure que los equipos que voy a poner en campo cumplen con todos los requisitos definidos por el cliente y que son ciberseguros, Por lo menos en base a los requisitos que yo como cliente he definido. Vale, vamos a ir viendo uno por uno en qué consiste cada una de las fases, ¿vale? La definición de requisitos, ¿vale? Pues lo primero que hay que hacer es un análisis del entorno. Desde luego no son lo mismo los requisitos necesarios para una infraestructura crítica como puede ser una subestación eléctrica que para un entorno más residente, no sé, para otro tipo de entorno o para otro tipo de producto. Entonces, lo primero es análisis del entorno, qué arquitectura tengo, qué protocolos de comunicaciones, qué dispositivos, qué equipos, qué nivel de securización quiero yo cumplir. Entonces, bueno, análisis del entorno. Lo siguiente es definir en base a la normativa existente, o sea, hay que definir la normativa, o sea, hay que analizar la normativa que existe y en base a la normativa existente y los requisitos que yo tengo como cliente, pues, con esas tres entradas de información, el análisis del entorno, la normativa existente y los requisitos particulares que yo tengo como cliente o que me imponen mis clientes, pues crear unas especificaciones que me ayuden a definir los requisitos aplicables a mi sistema. Entonces, de este estudio y de este análisis se crearán unas especificaciones donde se detallen requisito a requisito todas las necesidades que yo tengo como cliente. ¿Vale? Entonces, pues se creará una especificación donde se detallen todos los requisitos. Una vez que tenemos definidos los requisitos, pues es importante crear un procedimiento, un testing book donde se definan todos los precios, o sea, donde se detalle cómo se va a aprobar cada uno de esos requisitos. Esto es un paso muy importante porque si no, cada laboratorio o cada cliente puede interpretar el requisito de una forma diferente, probarlo de una forma diferente y que luego dé lugar a que haya situaciones en campo de equipos que no sean interoperables entre sí o que cada uno haya interpretado los requisitos de una forma y entonces, pues en campo se creen situaciones no deseadas. Entonces, con los testing book lo que vamos a hacer es definir un procedimiento, con unos pasos muy detallados para asegurar el cumplimiento de los requisitos definidos por el cliente y con estos testing books se podrá acotar o cerrar aquellos puntos que igual en los requisitos hayan podido quedar ambiguos, que no debería ser ninguno, pero hay veces que igual algún punto puede quedar ambiguo, pues con estos procedimientos de ensayo tienen que acotarse al 100% cómo se ha de hacer y cómo se ha de testear cada uno de estos requisitos. Además, como hemos dicho, pues eso, asegura que todos los laboratorios o todos los clientes prueben de la misma forma y apliquen las pruebas de la misma forma, ¿no? Asegurando, pues el cumplimiento de los requisitos siguiendo la misma metodología y el mismo procedimiento. Y luego, también en estos documentos de ensayo no solo se definen las pruebas y los pasos para aprobar cada uno de los requisitos, sino que también se define el entorno de pruebas y el equipamiento a utilizar, ¿no? Todos los equipos auxiliares, pues si se necesitan fuentes de alimentación, si se necesitan GPS, si se necesitan switches, filtros, atenuadores, o sea, digamos que todo el entorno de ensayos y todo el equipamiento auxiliar debería también estar definido en estos procedimientos de ensayo. Vale, entonces una vez que ya tenemos la especificación con todos los requisitos bien definidos, el procedimiento de ensayos para asegurar el cumplimiento de esos requisitos y todos procedimentados de la misma forma. pasaríamos a la tercera parte, que es la tercera fase, que sería el desarrollo y el diseño de herramientas de ensayo. Una vez que tenemos los procedimientos de ensayo definidos, hay dos formas de hacerlo. Pues yo, como técnico de ensayos, voy a aplicar ese procedimiento y lo voy a hacer de una forma manual. Esa es una forma. Y otra forma es, yo voy a diseñar una herramienta de ensayos que me permita aplicar el procedimiento de ensayos de una forma automatizada. ¿Y qué nos aporta una herramienta de ensayos? Pues principalmente mejora el proceso de certificación. Al final permite tener una repetitividad de ensayos, de forma que si tú haces un ensayo y ese mismo ensayo lo aplicas dentro de un mes, pues con la herramienta de ensayos automatizada tienes asegurado al 100% que el procedimiento que vas a seguir es el mismo. Y además independencia de la persona que realiza los ensayos. Pues si hoy hago los ensayos yo y mañana los hace Miquel, pues con esta herramienta de ensayos los dos lo vamos a hacer de la misma forma. Mientras que si lo hacemos de forma manual, pues está los errores humanos, la interpretación que nosotros podemos hacer del procedimiento, que podemos ajustar la fuente de una forma o ajustarla de otra. Entonces, bueno, pues con una herramienta de ensayos todas esas incertidumbres ya están resueltas y te asegura la repetitividad de ensayos y la independencia. Además, te permite la automatización de ensayos de forma que se pueden dejar ensayos en paralelo y por la noche. Con lo cual agiliza el proceso de certificación y además te genera un montón de información que almacena pues de toda la información que se están intercambiando entre la herramienta de ensayos y el sistema o el equipo que tú estás certificando de forma que tienes un montón de logs y un montón de informes de resultados que si lo haces de forma manual es posible que no los tengas. Entonces, bueno, pues tiene ciertos beneficios, tiene muchos beneficios para los fabricantes porque acelera el desarrollo de su producto, de la puesta en marcha de su producto. Para los clientes finales, pues eso les ayuda en esas validaciones internas asegurando que el producto que ponen en campo pues cumple con los requisitos definidos. Además, todos los productos se han probado de la misma forma con independencia y quien los haya probado y se tiene toda la información recogida. Bueno, otros laboratorios también, pues al final a los laboratorios pues el tener herramientas automatizadas nos da unos niveles de calidad superior y bueno, pues al final pues aseguramos que los procedimientos y el proceso de certificación siempre es el mismo. Y luego al final pues se terminaría la última fase con la con la certificación del producto del sistema. En este caso es importante destacar que cuando se hace la certificación se hace la certificación para un equipo con un hardware, con un software y con una versión de firmware concreta, ¿vale? De forma que como hemos dicho antes el hardware igual perdura en el tiempo en campo, ¿no? Pero el software puede ir teniendo actualizaciones. Entonces, ante una nueva actualización la certificación ya no sería válida porque ese software ha cambiado, ese firmware ha cambiado, entonces habría que volver a certificarse. Por eso es importante cuando se definen los procedimientos de ensayo, los testing books, no solo definir las pruebas completas, ¿no? Para cumplir todos los requisitos, sino hacer una segunda fase en la que se definan unas pruebas mínimas que te aseguren la integridad del sistema, la integridad del producto, que asegure la calidad y que sean unas pruebas mínimas que ante cualquier actualización de firmware, pues pasando esas pruebas mínimas más aquellas que se hayan visto afectadas por el cambio del firmware, nos aseguren que la calidad y los requisitos de ciberseguridad del producto se siguen cumpliendo sin necesidad de tener que pasar otra vez todas las pruebas definidas en el testing book. Entonces, es muy importante la definición y el análisis de esas pruebas mínimas, ¿no? Porque vemos que la ciberseguridad es algo vivo, que va a haber continuas actualizaciones para ser más ágiles es importante definir esas pruebas mínimas que ante una actualización se le pase al equipo esas pruebas mínimas y por lo menos tanto las compañías eléctricas como los fabricantes como todos como los integradores como los responsables de ese sistema estemos seguros que cumplen con los requisitos de ciberseguridad. Y bueno, luego la certificación se puede hacer a equipos individuales o ensayos a sistema, ¿no? Porque al final son importantes asegurar el cumplimiento de los requisitos de ciberseguridad del cliente, crear un entorno ciberseguro asegurando siempre confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, ¿vale? Y luego pues lo que decíamos, esto es un proceso continuo, el hardware perdurará en campo, pero al final seguramente haya que hacer actualizaciones continuas, por lo tanto no es yo pongo el equipo en campo y me olvido, sino que tengo que estar continuamente analizando, protegiendo, detectando y restaurando y continuamente voy a hacer un análisis de vulnerabilidades. Ha salido este ataque y tengo que yo crear el parche necesario para seguir asegurando que mi equipo es ciberseguro, entonces bueno, que es un proceso continuo. Y bueno, yo os he explicado la parte teórica de la metodología y de las fases y los procedimientos, ¿no? Ahora os dejo con Miquel que os va a explicar pues proyectos y ejemplos de cómo aplicar esta metodología que yo he definido de una forma teórica, pues para que os quede claro con estos ejemplos, ¿vale? Entonces os dejo conmigo. Vale, yo voy a presentar en diferentes proyectos y ejemplos que Tecnalia ha realizado y ha participado en cada una de las fases de la metodología para la securización que nos ha descrito Marta. Respecto a la primera fase que es la de apoyo y definición de requisitos, Tecnalia ha trabajado directamente en proyectos con empresas del sector eléctrico, en el análisis de requisitos de ciberseguridad, pues dentro de procesos de homologación y de licitación de equipos de subestaciones eléctricas. Estos requisitos de ciberseguridad son aplicables a diferentes dispositivos, por ejemplo, relaciones de protección, switches, gateways, etcétera. Y, por supuesto, son equipos que pertenecen a diferentes fabricantes con los que estamos trabajando también directamente. Por otro lado, Tecnalia trabaja en muchos proyectos de investigación en esta temática, por mencionar el más reciente, el proyecto Trust-In, subvencionado por el programa El Cartec del gobierno vasco. Y, bueno, dentro de estos proyectos, en el contexto de estos proyectos, se ha analizado la normativa de ciberseguridad existente para equipos industriales. Por ejemplo, la IEC-SN2443 en la parte 4.2, que veremos más en detalle en los ejemplos a continuación, la IEC-62351, que es específica, aborda los requisitos de ciberseguridad en redes eléctricas, y la IEC-1686, que define requisitos de ciberseguridad para dispositivos electrónicos inteligentes. Vale, pues vamos a ver el ejemplo de la IEC-624443, y en concreto la parte 4.2, que es la parte de componentes. Esta norma identifica requisitos de ciberseguridad para cuatro tipos de componentes, que los define así. Primero, el dispositivo integrado, es un dispositivo de propósito especial diseñado para controlar directamente un proceso industrial. Un ejemplo en el contexto de redes eléctricas sería el relé de protección. En segundo lugar, el dispositivo host, que es ya un dispositivo de uso general, puede tener un sistema operativo en Microsoft Windows o Linux, es capaz de alojar aplicaciones, bases de datos, etc. Un ejemplo aquí sería el HMI, Human Machine Interface. Por otra parte, también tenemos los dispositivos de red que facilitan el flujo de datos entre dispositivos o los restringen, pero que no interactúan tan directamente con el sistema, con el proceso de control industrial. Esto podría ser, por ejemplo, un firewall, un router, etc. También se consideran componentes, desde el punto de vista de esta norma, las aplicaciones software, que son uno o más programas y sus dependencias y se utilizan para interactuar con el sistema de control. Pues, por ejemplo, el software de configuración para configurar un relé de protección. Vale, pues dentro de la norma, la norma define requisitos fundamentales, siete requisitos fundamentales que se pueden observar en el recuadro de la pantalla, en el recuadro de la izquierda, que vamos a ver más en detalle, un poco más adelante en la presentación, y cada requisito fundamental se desglosa en requisitos de componentes específicos. Pues, por ejemplo, se puede ver en el recuadro de la derecha que el requisito fundamental FR3 integridad del sistema pues se desglosa en otros requisitos de componentes específicos. Bueno, vamos a ver ahora un poco los requisitos fundamentales un poco por encima de que debido a la duración del webinar pues no podemos ver todos los requisitos en detalle. En primer lugar, en cuanto al tema de la identificación y autenticación, pues este requisito nos exige que todos los usuarios tanto humanos como procesos software y dispositivos se tienen que autenticar en todas las interfaces del dispositivo. También se contemplan otros aspectos como la gestión de los certificados de autenticación, la gestión de las contraseñas, por ejemplo, que tengan que tener una longitud mínima por ejemplo de sus caracteres, la complejidad mínima de la contraseña que exija caracteres numéricos, alfanuméricos, otro tipo de caracteres, mayúsculas, minúsculas, etcétera. La frecuencia de cambio de contraseña que podría ser mensual o lo que se define. Contraseñas que contienen cadenas prohibidas, pues por ejemplo no utilizar password como nombre de contraseña, el uso derivado del nombre de usuario que no debía estar permitido y el de negar la repetición de la contraseña actual. Ocultar el feedback de autenticación también, pues puede ser necesario o es necesario para no dar pistas a posibles atacantes que pueden obtener información de usuarios o pueden obtener mucha información del sistema con mensajes, por ejemplo, usuario no existente dentro del proceso de autenticación. También hay que limitar los intentos de inicio de sesiones fallidos, pues por ejemplo cuando se hacen cinco intentos fallidos en cinco minutos pues hay que se bloquea la interfaz o se bloquea el usuario. También se trata aquí de los mensajes de notificación de uso del sistema antes de autenticarse que son configurables y que nos indican pues por ejemplo la empresa que está gestionando el dispositivo al que nos estamos autenticando y que nos puede advertir de consecuencias legales, por ejemplo, ante un uso indebido del sistema. Bueno, el control de uso. Ya una vez autenticados en el sistema pues los usuarios van a tener diferentes privilegios que les van a permitir hacer o no hacer determinadas acciones en función de sus roles. Eso es el control de acceso basado en roles, REVAC en sus siglas en inglés. Por ejemplo, pues habrá usuarios con privilegios mínimos que solo pueden visualizar datos del dispositivo. Otros usuarios con mayores privilegios pues por ejemplo de ingeniero pues van a poder actualizar la configuración o actualizar el firmware. Y por último ya los usuarios con privilegios máximos que son los administradores pues van a poder hacer una serie de acciones como crear nuevos usuarios app de alte usuarios borrar usuarios modificar las opciones de ciberseguridad del equipo etc. Otro aspecto importante en el control de uso es el bloqueo de sesión por inactividad pues por ejemplo al cabo de 5 minutos o que también puede ser de forma manual la terminación de sesión que también puede ser manual por ejemplo un usuario con un privilegio de administrador va a poder si lo necesita terminar sesiones de otros usuarios de privilegio o menores. También el limitar el número de sesiones concurrentes por interface que esto puede ser configurable podemos tener pues para una interface web del dispositivo podemos tener como máximo permitidos dos usuarios concurrentes. Entonces aquí cuando se intenta conectar un tercer usuario pues no le va a dejar. También incluso se pueden definir prioridades de manera que tengamos los usuarios de privilegio solo o únicamente de visualización se intenta conectar un administrador y el administrador tiene la capacidad de echar a uno de los usuarios visualizadores pues porque tiene más privilegios. Dentro del control de uso también está el auditar eventos pues cada vez que se producen determinadas acciones que tienen implicación en la ciberseguridad pues se deben de generar eventos por ejemplo los accesos correctos incorrectos todo el tema de configuraciones actualizaciones de firmware incluso el cambio de fecha hora etcétera estos eventos pues se tienen que guardar con una información asociada como el timestamp quien ha originado el evento etcétera es importante también gestionar la capacidad máxima de almacenamiento del bloque de auditoría y lo que ocurre cuando se llega a esta capacidad máxima es muy común también el utilizar logs circulares de manera que cuando se llena el almacenamiento cuando ya se ha llenado todo el almacenamiento con logs de auditoría pues empiezan a borrar las entradas más antiguas en cuanto a la integridad del sistema pues aquí hay que validar por ejemplo la integridad de los archivos de configuración del dispositivo que podrían estar manipulados pues se pueden validar mediante un CRC o por cualquier otro método validar la firma del firmware que el firmware esté firmado que sea validar su autenticación que sea auténtico validar validación de los datos de entrada en todas las interfaces por las que se pueda haber datos de entrada pues deben de estar validadas luego también utilizar tecnologías de lista blanca para instalar aplicaciones que van a hacer que solo se puedan instalar aplicaciones que estén permitidas dentro de esta lista blanca no se va a poder instalar cualquier otro tipo de aplicación comprobar también los identificadores de sesión que eso está muy asociado a las sesiones web pero bueno también puede ser de otros protocolos esos identificadores de sesión no deben de ser reutilizables de manera que si un atacante o un hacker pues consigue uno de estos identificadores que no puede abrir una sesión y también deben de generarse de forma aleatoria de manera que no sean predecibles que no se puedan también generar pues con un algoritmo predecible es importante aquí también en la integridad proteger el registro de auditoría los logs de auditoría del acceso pues de personas que no tengan el privilegio y de posibles modificaciones y borrados no autorizados todos estos son medidas más a nivel lógico pero también se incluye en la integridad del sistema el tema de la seguridad física habrá que por ejemplo que detectar la manipulación física del dispositivo cuando por ejemplo se manipula o se abre un dispositivo entonces se debería de generar una alarma correspondiente esto es lo que se llama tamper detection en cuanto a la confidencialidad de los datos pues debemos utilizar únicamente canales y protocolos de comunicación encriptados encriptados quiere decir que la información va cifrada y que son autenticados de extremo a extremo en cuanto a protocolos cifrados pues por ejemplo utilizar TLS V1 2 utilizar SFTP en lugar de FTP HTTPS en lugar de HTTP a secas LDAP sobre TLS que es la versión cifrada en lugar de de la versión no segura de LDAP etcétera la parte de flujo de datos del sistema pues se refiere más a a dispositivos a componentes de red y bueno pues aquí se trata de segmentar la red para limitar el flujo de datos innecesario en cuanto a respuesta oportuna a eventos que es el sexto requisito fundamental pues hay que responder a las violaciones de seguridad notificando a las autoridades correspondientes informando de cualquier incidente o violación aquí pues se van a ver aspectos como la accesibilidad del registro de auditoría y la monitorización continua para ello se utilizan sistemas como los IDS que son sistemas de detección de intrusos IPS sistemas de protección de intrusos en sus siglas en inglés los SIEM también son muy utilizados y como protocolo hemos visto en muchos casos que se está utilizando el Syslog para estandarizar o para definir el formato de los eventos de auditoría y su comunicación a un servidor central desde los dispositivos a servidores centrales de Syslog donde quedan almacenados de forma centralizada para su posterior gestión en cuanto a la disponibilidad de recursos aquí hay que asegurar las capacidades del dispositivo para evitar los efectos ante ataques de denegación de servicio el dispositivo ante un ataque de denegación de servicio debe de mantener siempre sus funciones esenciales deben estar operativas y sus funciones esenciales también hay que limitar el uso de recursos por funciones de seguridad para evitar que el uso masivo de funciones de seguridad haga que se degrade la operativa o la funcionalidad del dispositivo va a haber también sistemas de backup importante también la recuperación durante procesos críticos como la actualización del firmware y la actualización de la configuración las pruebas típicas aquí es hacer por ejemplo un corte de energía cuando se está actualizando el firmware entonces en esos casos hay que ver lo primero que el dispositivo se queda en un estado correcto que sigue funcionando normalmente lo segundo es que ocurre con la actualización del firmware pues puede ser que una vez hemos hecho el corte de energía una vez restauramos la energía pues la actualización continúe y termine correctamente y el dispositivo esté en un estado operativo puede ser que una vez realizado el corte pues la actualización se pare y debe de hacer un rollback que significa que debe de volver a la versión de firmware que tenía anteriormente ambos casos son correctos la actualización o el rollback el caso es que el dispositivo se quede siempre en un estado correcto en cuanto es importante también la funcionalidad mínima relacionado con los temas de Harden o bastionado que es el restringir el uso de software pues el evitar o el suprimir todo el software no necesario del dispositivo el controlar todos los puertos y protocolos y servicios de manera que solo queden los absolutamente innecesarios para el funcionamiento del equipo bloquear o restringir el uso de todos los demás bueno pues ya una vez vista la parte de definición de requisitos pasamos a la segunda fase de la metodología que es la definición de testing bugs de procedimientos de prueba en esta fase pues en Tecnalia desarrollamos protocolos de prueba para validar requisitos de ciberseguridad para lo hacemos en el contexto de compañías eléctricas pues para equipos de dispositivo por ejemplo para IEDs gradways HMIs switches etcétera y también estamos haciendo en el contexto de proyectos de investigación un testbook para validar el cumplimiento de la norma IEC 62443 en la parte 4.2 de componentes aquí lo que se trata en un testbook es hacer casos de prueba entonces hacemos un caso de prueba por cada requisito de ciberseguridad entonces vamos vamos a seguir con el ejemplo de la 62443 donde teníamos estos requisitos y vemos que en el T3.5 pues se llama ese requisito se llama validación de entrada y nos dice que los componentes deben validar la sintaxis la longitud y el contenido de cualquier dato de entrada que se utilice vale pues más adelante vamos a ver un caso de prueba pues específico para este requisito uno o varios se podría ser pueden tener cada requisito puede tener más de un caso de prueba todos los casos de prueba se definen de manera uniforme siguiendo una plantilla como la que estamos viendo en pantalla pues se define un identificativo del caso de prueba se define una referencia al requisito y su descripción se incluye una breve descripción del caso de prueba la severidad del requisito eso es si es un requisito obligatorio o es opcional condición previa es pues cualquier configuración que necesitamos previo a comenzar la prueba observaciones son todos los comentarios que han surgido durante el análisis y revisión de los requisitos e información requerida es información que solicitamos a los fabricantes y que son necesarias pues para realizar la prueba y ya tenemos el proceso de prueba que va a consistir en un procedimiento con varios pasos los pasos se numeran secuencialmente en el procedimiento de cada paso pues nos va a decir lo que hay que hacer para realizar la prueba y siempre debe tener un resultado de pasa falla o en algunos casos pues podría ser no aplicable vale pues ahora vemos esta misma plantilla pero aplicada al requisito de la 62443 validación de entrada es un requisito obligatorio como vemos en las observaciones pues vemos que el requisito es aplicable a las validaciones de ciberseguridad de datos entrada pero no a validaciones funcionales o sea no tienen en cuenta las entradas de datos funcionales son las que tienen que ver con aspectos de ciberseguridad y bueno se utiliza como referencia la guía de prueba UASP 4.0 la información requerida que nos tiene que pasar el fabricante es pues la lista de interfaces que permiten la entrada de datos y el tipo de datos entrada en ese dispositivo esto es importante es un que no lo he dicho antes es un proceso automatizado porque en los casos de prueba definimos cuatro tipos de procesos procesos automatizados cuando con una serie de scripts podemos automatizar el caso de prueba puede ser también manual cuando no podemos automatizarlo puede ser revisión documental cuando el fabricante nos proporciona la documentación que tenemos que revisar es también importante y puede ser el proceso puede ser el vendor tool cuando utilizamos una herramienta del propio fabricante pues por ejemplo una herramienta de configuración para realizar alguna de nuestras pruebas en este caso el procedimiento tiene un step único un paso único que es pues realizar un escaneo de vulnerabilidades con el alcance de encontrar vulnerabilidades en las en las entradas de las interfaces externas por ejemplo la interfaz web o otras vale pues con este mismo requisito vamos a definir ahora o vemos en pantalla otro caso de prueba pero esta vez es un proceso manual entonces la parte de arriba la parte de descripción del requisito es idéntica que la anterior pero va a tener un proceso manual con un procedimiento de 7 steps entonces pues por ejemplo en el primer paso se va a hacer una prueba de inyección SQL en caso de que el dispositivo en sus aplicaciones requiera interactuar con servidores de bases de datos mediante SQL pues tenemos que probar que en cada en cada dato vamos a tratar de inyectar el código SQL para tratar de interferir con la consulta y generar errores bueno generar errores incluso se pueden así llegar a conseguir contraseñas y usuarios y contraseñas del dispositivo mediante la inyección SQL en el segundo punto pues algo muy parecido pues es la inyección L-DAP L-DAP es un sistema de autenticación centralizado que se utiliza mucho entonces con la inyección de L-DAP vamos a intentar omitir la verificación de la autenticación de L-DAP lo mismo para la prueba de inyección XML pues intentar inyectar código XML en archivos y comprobar si se está o no validando correctamente en el caso de la inyección SSI SSI es Service Site Inyección y es pues tratar de inyectar código en el lado del en el lado del servidor pues por ejemplo a través de páginas HTML en una interfaz web también pruebas de inyección de comando si tenemos la típica interfaz web de un dispositivo pues que permite ejecutar un comando por ejemplo hacer un ping entonces vamos a intentar manipular ese dato de entrada que nos permite ejecutar ese comando para intentar ejecutar otro comando no permitido pues por ejemplo otro que nos permita visualizar visualizar información o buscar contraseñas etc Inyección XPath pues es otro método XPath se utiliza para hacer búsquedas en XML igualmente también hay que controlarlo y por último otro muy típico en interfaces web que es el cross-site scripting en sus siglas XSS que trata de inyectar scripts o código XSS que puede hacer bueno pues que si los campos no lo están validando correctamente puede permitir que se introduzca código malicioso en el dispositivo a través de sus interfaces de entrada vale pues una vez vistos los procedimientos de prueba en Tecnalia hemos también diseñado y desarrollado una herramienta software para probar equipos de subestaciones eléctricas en términos de requisitos en ciberseguridad y para hacerlo de una forma fácil y rápida aquí vemos un ejemplo de nuestra de nuestra herramienta de nuestra herramienta software para automatizar las pruebas de ciberseguridad donde estamos ejecutando una prueba relacionada con la validación también de los de los datos de entrada de forma automatizada entonces hacemos uso de otra aplicación externa que se llama WhatsApp y bueno lo que está haciendo esta aplicación o lo que está haciendo nuestra herramienta es intentar detectar todos los archivos la estructura primero la estructura de la web aplicar una estructura de esa web con los directores de archivos que puedan contener información esencial y luego generar ataques introduciendo cadenas de forma aleatoria de manera que produzcan ataques de inyección como las que hemos visto antes como las que hemos visto en la plantilla de pruebas anterior o ataques de fuerza bruta también y siempre pues con el objetivo de conseguir en el caso de que el equipo sea vulnerable pues de provocar errores o conseguir información sensible como usuarios contraseñas u otra bueno por último pues ya el último paso de la metodología es la certificación de ciberseguridad la certificación es el único medio objetivo que permite valorar y acreditar la capacidad de un producto o sistema para manejar información de forma segura además la certificación pues nos va a permitir dar conformidad a requisitos de ciberseguridad según estándares europeos o internacionales vamos a ver aquí un esquema de certificación resumido o esquematizado de una forma muy sencilla para un esquema de certificación vamos a necesitar un organismo nacional de acreditación que ese rol en España por ejemplo lo desempeña ENAC entonces este organismo nacional de acreditación va a acreditar a una entidad evaluadora la entidad evaluadora podemos ser nosotros tecnálida esta entidad evaluadora va a evaluar sistemas o productos utilizando un proceso de evaluación como se ve arriba y dando conformidad a requisitos de ciberseguridad en base o basados en normativa europea o internacional finalmente la entidad evaluadora va a emitir un informe de certificación bueno y siguiendo con la agenda pues ya solo nos queda la última parte de conclusiones como conclusiones es decir que es muy importante definir una metodología que asegure el cumplimiento de los requisitos de ciberseguridad definiendo perfectamente los pasos y las fases estos requisitos se tienen que adaptar a las necesidades de cada empresa es importante importantísimo tener un procedimiento de ensayos que asegure la repetitividad de las pruebas también es importante el tener herramientas de ensayo automatizadas que nos van a permitir hacer todo el proceso de forma más rápida y fácil y por último pues para finalizar el proceso pues es muy importante también la certificación que puede ser de equipo y sistema y o sistema se puede certificar un equipo con un hardware y un software determinado tener en cuenta como ya dijo Marta que es un proceso en continua revisión actualización puesto que constantemente están surgiendo nuevas vulnerabilidades de ciberseguridad por un lado por otro lado también el firmware de los y el software de los dispositivos pues va evolucionando el hardware también pero igual más lentamente pero bueno también podría evolucionar y con esto hemos terminado la presentación muchas gracias a todos los asistentes y damos paso al turno de preguntas muchas gracias vale pues nos han ido enviando varias preguntas vamos a intentar responder a alguna de ellas por lo menos y las que no nos dé tiempo a responder pues nos pondremos en contacto con vosotros por mail y os daremos una respuesta vale entonces la primera pregunta es ¿qué clientes suelen requerir este tipo de metodologías o sea de procedimientos y de ensayos vale vale ¿qué tipo de clientes suelen requerir este tipo de procedimientos y ensayos? vale pues digamos que normalmente los clientes que nos solicitan este tipo de proceso porque quieren asegurar que sus entornos son ciberseguros suelen ser compañías eléctricas o prescriptores que necesitan definir ciertos requisitos que les acompañemos en esa definición de requisitos que les asesoremos que analicemos la normativa los entornos de ensayos entonces las compañías eléctricas o los prescriptores suelen requerir de la fase 1 que es la definición de requisitos la fase 2 que es la definición de procedimientos de ensayo y el diseño y desarrollo de herramientas de ensayo digamos que esas tres fases suelen ser las compañías eléctricas o los prescriptores los que suelen requerirla para asegurar que los ensayos o sea que los que el sistema que van a que van a definir cumple con los requisitos de ciberseguridad ¿vale? y luego la parte de certificación pues ahí es un mix ¿no? nos lo piden por un lado nos lo piden compañías eléctricas que también hacen ensayos de los productos que van a desplegar pero mayoritariamente son los los fabricantes y de ese producto los que los que se ponen en contacto con nosotros para para certificar esos productos y asegurar que cumplen con con las normativas y con los requisitos de de ciberseguridad ¿vale? la siguiente pregunta es ¿qué tipo de equipo soléis certificar? bueno yo creo Miquel ha mencionado alguno de ellos pues normalmente nosotros certificamos pues equipos de subestación como pueden ser relés switches gateways reguladores de tensión cargadores y luego pues equipos de de baja tensión pues contadores eléctricos concentradores de datos ese tipo de productos más enfocado a subestación a centro de transformación o a o a o a red de baja tensión vale la siguiente pregunta es ¿cuáles suelen ser los requisitos donde más problemas se detectan? Miquel igual respondes tú a esta pregunta ¿cuáles suelen ser los requisitos donde más problemas se detectan? Sí en cuanto a los requisitos que más problemas se detectan problemas de ciberseguridad por ejemplo en cuanto a los que he presentado el tema de control de acceso basado en roles suele haber bastante pues se suelen detectar más incumplimientos porque pues por ejemplo en determinados en usuarios con perfiles o con roles no privilegiados pues pueden pueden hacer acciones no permitidas o digamos de un nivel de privilegio superior eso a veces no está hemos visto que en algunos casos no está muy bien controlado otro tema es el el control de acceso que no siempre todas las interfaces del dispositivo pues tienen control de acceso con usuario y contraseña como piden los requisitos y pues por ejemplo en algunos casos pues puede haber dispositivos que tengan una interfaz que puedas que puedas entrar sin usuario y sin contraseña de forma anónima en cuanto al tema también es bastante típico en cuanto al tema de la confidencialidad pues que se estén utilizando protocolos de comunicación no seguros que no están encriptados eso también es muy muy habitual entonces bueno la tendencia es evolucionar siempre hacia los protocolos los protocolos seguros otro también muy típico en cuanto a la gestión de los eventos los logs de seguridad es que pues a veces pueden ser visualizados por roles que no deberían incluso pues hay dispositivos que permiten el borrado o la manipulación de los logs de auditoría y por último también es bastante típico en cuanto a la recuperación de procesos críticos que he mencionado en la prueba de cuando estamos cuando se está actualizando el firmware y se hace un corte de energía pues hay que realizar la prueba y controlar que el dispositivo se quede siempre en un estado correcto y esto pues hemos visto que no siempre ocurre así en esa prueba de corte de energía durante la actualización de firmware y nada estos serían los más los más habituales que se me ocurren ahora vale bueno hemos llegado a las cuatro siguen llegando preguntas entonces bueno os iremos respondiendo a a todos vosotros a través de de email porque bueno pues no da tiempo a resolver más preguntas sin embargo eso pues acabo de publicar otras tres preguntas que nos han llegado y nos está llegando alguna otra entonces bueno os responderemos a todos vosotros por correo así que bueno pues muchas gracias por la asistencia espero que haya sido interesante para vosotros de utilidad y bueno pues cualquier duda tenéis el contacto tanto de Miquel como como mío y bueno pues os podéis mandar un correo y estaremos encantados de intentar ayudaros así que muchas gracias muchas gracias por la participación de